Hola a todos los amantes del fútbol, hoy les damos la bienvenida a un emocionante repaso de la actualidad del Real Madrid. En este episodio exploraremos los secretos detrás de la figura de Luka Modric y los intrigantes rumores. Prepárense para sumergirse en el fascinante mundo del fútbol. Pero antes de comenzar te animamos a que des un like, te suscribas y actives las notificaciones para no perderte ninguna noticia emocionante. ¡Vamos allá! El mundo del fútbol siempre nos sorprende con giros inesperados y esta vez el Inter-Miami podría dar un golpe de gracia que resonaría en el corazón de los madridistas. La llegada de Lionel Messi ya ha transformado al equipo de la Florida, llevándolos a la gloria en la Leagues Cup y acercándolos a la final de la US Open Cup. ¿Pero qué pasa si te decimos que hay un plan aún más ambicioso en marcha? Los rumores desde tierras estadounidenses hablan de un nuevo refuerzo de primer impacto para la próxima temporada y este no sería otro que una leyenda del Real Madrid. David Beckham, la figura icónica inglesa y accionista del Inter-Miami, tiene sus ojos puestos en un hombre que ha dejado huella en el Santiago Bernabéu, Luka Modric. La idea de tener a Modric en el equipo junto a Messi suena a un sueño futbolístico hecho realidad. El croata, conocido por su maestría en el centro del campo, sería el complemento perfecto para el talento argentino. Las gestiones para cerrar este fichaje apuntan a liberar un cupo de jugador franquicia en el once dirigido por Gerardo Martino, demostrando que el Inter-Miami no escatima en esfuerzos para construir un equipo de estrellas. Se rumorea que las negociaciones están avanzadas y Modric podría aterrizar en la MLS en la temporada siguiente, trayendo consigo una vasta experiencia y calidad indiscutible. Su llegada como agente libre al club rosa sería un movimiento audaz y estratégico, y se dice que Beckham ha presentado una oferta tentadora al jugador croata. Para Modric, esta podría ser una oportunidad para liberarse de la presión deportiva en Europa y disfrutar de un buen salario en un nuevo horizonte. Su legado en el Real Madrid es innegable, pero el fútbol es un mundo de constante cambio y los jugadores legendarios buscan desafíos diferentes. El croata encajaría perfectamente en el esquema del Inter-Miami y su llegada no solo sería un logro deportivo, sino un fenómeno mediático de proporciones épicas. La posibilidad de ver a Modric y Messi compartiendo el campo en suelo estadounidense es un sueño que podría hacerse realidad. Por otro lado, en los pasillos del Santiago Bernabéu circulan susurros de preocupación. Luka Modric, ese mago del fútbol que ha tejido momentos mágicos para el Real Madrid durante años, se encuentra en una encrucijada en esta temporada. Las luces del estadio no son tan brillantes para él en estos días. El croata, una leyenda viviente del club blanco, ha dado mucho de qué hablar con sus declaraciones recientes. Algunos lo han interpretado como un grito de frustración, otros como una llamada de atención. Modric, sin embargo, no está dispuesto a cuestionar a Ancelotti o a sus compañeros. Su amor por el Real Madrid es innegable y su deseo de ser parte fundamental del equipo sigue ardiendo. Pero aquí está el quid de la cuestión. La temporada actual lo ha relegado al banquillo en más de una ocasión. Un jugador de su calibre que ha levantado trofeos y ha deslumbrado al mundo con su elegante fútbol no está acostumbrado a ser un suplente. Es comprensible que esta situación no le siente bien. Después de todo, los magos no están hechos para ser espectadores. Las redes sociales han sido un campo de batalla para las interpretaciones de sus palabras. Los medios han sacado de contexto sus frases creando una narrativa de tensión y conflicto. Antes de continuar, asegúrate de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte al tanto de todas las novedades y contenido emocionante. Sigamos explorando juntos. Dentro del Santiago Bernabéu, el nombre Modric es sinónimo de magia. Luka Modric, el maestro croata del centro del campo, ha sido durante años el faro que ha guiado al Real Madrid hacia la gloria. Pero ¿cuál es su papel en este equipo y cuál es su verdadero impacto? Si el fútbol es un arte, entonces Modric es un pintor renombrado en el campo. Su visión del juego, su capacidad para leer el campo y su precisión en los pases son como pinceladas maestras en un lienzo en blanco. Cuando Modric toma el control del balón, el estadio entero se llena de anticipación. Sabes que algo especial está a punto de suceder. Su influencia no se limita solo al ataque. A pesar de su estatura, es incansable en la recuperación de balón y en la presión al rival. No solo es un creador de oportunidades, sino también un ladrón de balones experto. Esa versatilidad es lo que hace que Modric sea tan valioso en el campo. Su impacto va más allá de las estadísticas. Es un líder silencioso, alguien en quien los compañeros de equipo confían plenamente. Su experiencia y capacidad para mantener la calma en situaciones de alta presión son invaluables. Los jóvenes jugadores del Madrid lo ven como un modelo a seguir, un ejemplo de lo que significa ser un madridista. Cuando Modric está en su mejor momento, el Real Madrid se convierte en un equipo invencible. Los trofeos y títulos de liga que han llegado a las vitrinas del club en su era son un testimonio de su impacto. Ha sido un actor principal en las conquistas de la Liga de Campeones, donde su actuación en el centro del campo ha sido una sinfonía de fútbol. Sin embargo, la temporada actual ha planteado desafíos. La rotación de jugadores en un equipo tan competitivo como el Real Madrid significa que Modric ha pasado más tiempo en el banquillo de lo que está acostumbrado. A pesar de ello, su influencia no se ha desvanecido. Cuando entra en el campo, sigue siendo una fuerza que cambia el juego. La reunión en Croacia entre Beckham y Modric ha despertado la curiosidad de todos los aficionados. ¿Fue solo una escapada de amigos o hay algo más en juego? Es difícil imaginar que Beckham, con su vasta experiencia y conexiones en el mundo futbolístico, viajara solo por una charla amigable en la playa. Hay una propuesta tentadora en el aire y la sombra de un nuevo desafío se cierne sobre Modric. El Inter de Miami, propiedad de Beckham, es la clave de esta propuesta. Un equipo de la MLS en pleno crecimiento, con la ambición de traer talento de primer nivel a Estados Unidos. Y aquí es donde Modric podría entrar en escena. La oferta de Beckham podría ser sin duda un capítulo interesante en la carrera de Modric. La MLS ha demostrado ser un destino atractivo para futbolistas veteranos que buscan un nuevo desafío y una vida en un lugar soleado. Jugadores de la talla de David Villa, Thierry Henry y Zlatan Ibrahimovic han dejado huella en la liga estadounidense. ¿Pero qué significaría esta propuesta para el futuro de Modric en el Real Madrid? La respuesta no es tan sencilla. Si bien Modric es un hombre sagrado en el club blanco, la competencia en el centro del campo es feroz. Ancelotti, el estratega detrás de los hilos, tiene que tomar decisiones difíciles sobre la alineación y la edad de Modric juega un papel en esas decisiones. La propuesta de Beckham podría ofrecer una oportunidad de oro a Modric, un nuevo desafío en un entorno diferente, un papel de liderazgo y, por supuesto, la posibilidad de trabajar nuevamente con una leyenda del fútbol como Beckham. Sin embargo, también podría significar la despedida de un club que ha sido su hogar durante una década y donde se ha convertido en una leyenda por derecho propio. El tiempo revelará el desenlace de esta historia intrigante. ¿Aceptarán Modric y Beckham el desafío de construir un nuevo capítulo en el Inter de Miami o decidirá el croata quedarse en el Santiago Bernabéu y continuar tejiendo su magia para el Real Madrid? Sea cual sea la elección, una cosa es segura. Esta propuesta ha añadido un toque de intriga y expectación al futuro de Luka Modric. Los seguidores del fútbol están ansiosos por ver cómo se desarrolla este emocionante capítulo en su carrera. Si te ha intrigado esta noticia sobre el posible fichaje de Modric por el Inter Miami, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para más contenido emocionante.